3 y 7 Amigas y amigos Líder de la muerte de la muerte de Perú y el mundo Vamos a ver, este segundo tiempo va a ser importantísimo y comenzó Comenzó el segundo tiempo, amigas y amigos Comenzó el segundo tiempo y como siempre Viví la emoción del mundo con la narración de esta nilva acá Así es, se movió la gordita La que le ponga la emoción Me he ganado 12 víctimas y una parihuela Vamos a saber que me quiere acompañar Pobrecito lo que han perdido Ay, 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 Uruguay es Uruguay No, por más que digan que este fútbol Ojalá, ojalá, ojalá Uruguay es Uruguay Siempre, siempre se caracteriza Una disciplina De un corazón Para jugar al fútbol Y así, el día de hoy Ahora hay lugar para que Uruguay Vamos a ver Cuidado Le digo a golpear Le digo a hacer algo Muy bien Ya tengo el juego Uno para el norte perón Cero para el norte La huaca Cera, juega, toda la huaca Palma, corazón y vida El campo se viene Ahí está Elis Salazar bailotea Tiene la pelota la gente De Peronillo Va Elis Salazar Balón al lateral Va a jugar Luis Carmen Juega rápido El por Romeo Juega con Peter Díaz Ahí va Peter Díaz Peter Díaz Peter Díaz Marco López Se equivoca Peter Díaz Una pelotera De la divineta Vamos a ver Andri Núñez De este sentido Ahí le hace la falta Ahí vamos a ver Va a colar el rojo Roca Falta Falta Para un rojo De Camelón arriba Buscando el goleador A la helosada Primero Andri Núñez Otto Saque esa pelota Va a recuperar La gente De la banda Guaqui Cárdenas Ahí la tiene Cárdenas Vuelan cortados Vuelan meter Por Romero Peter Díaz Peter Díaz Va Peter Díaz Le gasta la pelota Cuidado Se viene a la pelota Se viene a la pelota Dentro al área Ahí quiso a fin Y de esa cuadrada No le salió Primero Después El primero Para la de la Así es Viene por lo menos Ahora Valor El portero Walter Párdenas Saca la pelota La gente De social La vaca Camiseta Número 22 Sentido Reyes Arriba Marca Molina Y el chante Ahora El portero Pega con Marca Bloco El marco Va a salir Marco El portero De la pelota Se viene la vaca Cuida Otra En contra Andrés Se viene la vaca Se viene la vaca Valor Vanca Vale No Nada La vaca No No Lo que debió De buscar El buscar El paz Tenía que ser Que vivía muy bien El portero Así es Así es Gallón y Marcos Finalmente Ahí va Joaquín Cardenas Para la vaca La vaca Cuidado En peligro Se viene Se viene la vaca Que se juega la vida Camiseta 25 metros Timo El rival El portero El partido El partido La tiene Elizarazad Elizarazad Bailote Elizarazad El oye Va a estar Correjón Cuidado Cuidado Elizarazad Tremenda Pal Ahí Y está En el 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 No hay juego para asociarse Solamente está en la individualidad de cada jugador Claro, pero es una falta para la tarjeta Porque ya había pasado Y se va en posesión de gol Y el árbitro corra la falta Pero no saca la tarjeta Va a servir Eric Salazar Cuidado que vino arriba Saca la pelota la gente La guapa Es por Romero nuevamente Balón arriba Galón arriba Galón arriba Polazos Cesar Rechelle Híonne A los cuatro minutos Con el segundo canto para Norma Espera el video ¡Buen, buen, 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 buen! ¡Buen, buen, 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 buen! ¡Buen, buen, 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 buen La huaca tiene que meter 3 goles, 3 goles, vamos a ver, viene la pelota, la gente, desocian la huaca, ahí va arriba, a favor de la gente, desocian la huaca. juega rápidamente la crucia de la huaca, ahí va arriba, a favor de la gente, domina sucia la huaca, camisa el mundo y se debe de dar la pelota, domina la pelota, tranquila, de la espina, no te traigo, ahora cárdenas, pásale y párdenas, juega y domina rápidamente la crucia la huaca, la huaca, la huaca. Así es, al iniciar el partido 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 Ahí viene la pelota Así es, al iniciar el partido 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 Ahí viene la pelota Así es, al iniciar el partido 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 Ahí viene la pelota Al iniciar el partido Así es, al iniciar el partido Así es, al iniciar el partido Así es, al iniciar el partido Le meto una patada a Reima, el delegado de La Guata. Le meto una patada a Reima. ¿Qué pasó ahí? ¿A dónde está el grado? Me parece que... O tal vez... El de la obra es propia donde está el de la obra. El de la obra es otra persona. Yo lo conozco más por fin. Pero él está el de la obra. El día de hoy viene el de la obra. El día más de hoy no se queda el de la obra del delegado. Está más sacada. Está más sacada. ¿Ves por eso? Se ha quedado solo en el lugar del norte del nido. Está en el negocio. Y se ha sacado al de la social de La Guata. Que se acercó hasta el cuente. Le metió un postapier. No te apuntes. De la obra. Se ha sacado a Reima. Pero parece que no se cayó. Se decidió un sindicato de la obra. De la obra. Se ha sacado también. Lo que ha interesado. Y también. De la obra. Ya ha llegado. Ya ha llegado. Ahora que me está. No te apuntes. Porque solamente. No te apuntes. Por eso. Porque. Porque por la hora de manzar. Porque. Por la hora de manzar. Y no tienen que mantener un momento. Así es, es un partido cubo que esperamos también que el día de hoy traigan la comunidad respectiva porque el juega público el día de hoy está el equipo que se pierda que ha eliminado tanto en el partido como en el partido del fondo y que se puede mucho ir a tener la comunidad respectiva el día acá en el estado municipal. Uno nada más. Sí, correcto, lamentablemente no tuvo que traducir su adelanto de la pelota para poder la mayor posibilidades salió Nacho Canelo a tratar de contribuir ahí. Sí, correcto. Sí, correcto. y y y y y y y y Vamos a ver Cuidado Ahí viene No te espera el video Arriba la pelota La gente de la huaca Ahora tiene La gente No te espera el video Cuidado País o corto País o corto Tiene la pelota La gente de Norte Espera el video Peter Díaz Peter Díaz Se viene ahora Cuidado Con Caguas Ahora se sabe El pico Palomares El pico Palomares Por Romero ¿Qué sucede? Mr. Palomares Nuevamente la gente De Norte Espera el video Varon atrás para Richard Palomares Richard Palomares Pueda con Luis Sánchez Esa pelota se va Al lateral Bueno Nos estáis informados Por las personas Que nos ha sacado Detrás de la bondad ¿No es cierto? Que estaba en la mesa de control El segundo delegado Se suple delegado Y el señor Le pidió Que se suple delegado Que eso sea La vaca Que se ha parado Sin delegado Y esa es un problema Tiene la pelota La gente De Norte Espera el video Que va a Marcos López Es Peter Díaz Esa pelota Finalmente el portero Cárdenas Vamos a jugar Ya 17 minutos Dos Para Norte Esa pelota Esa pelota Esa pelota Esa pelota Aquí ya No hay Que la gente Está jugando No hay Tranquilo No hay Que el equipo Para que No hay Que el equipo No hay Casi A matar Esa pelota Ya tiene Que la gente En el partido Y no puede Anotar Si no A matar No le anoten A matar En el partido Esa pelota A todos Los adultos En el partido Así es Tiene la pelota La gente De Norte De Norte Antónicaba Juega Tranquilamente Anciabal De Norte Tiene la pelota La gente De Norte Esa pelota Esa pelota No me ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 es un problema que comete bastante al vivo y es complicada la luz desesperativa. Es decir, es el hecho más interesante y de en cuenta ya no hay mucha calidad, pero no hay excepción. Vamos a buscar que se quede en el otro lado. Así es, tiene la loda social la huaca. A salir, tranquila la huaca, arriba la huaca, arriba, 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 lateral, adelante, para la huaca. ¡Vamos a buscar que se quede en el otro lado! La gente, ella no guarda Chaer, esto qué es misa La gente, esta fama Esta fiesta con du compensación El profesor es un hombre Todo cuerpo Tiene, todo ¡Cuidado peligro! ¡Va a servir la compañía! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ahora llega! ¡Más nuevamente! ¡Ahora arriba! ¡Ahora se despiende! ¡Acagará! ¡Oh hermano! ¡Y se está poniendo las manos! ¡Y se está poniendo las manos! ¡Y se estápellando las manos! ¡Y se está colocando las tarjetas! la manía ahora 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 cuidado ahí viene ahí me con el tranquila con el marcador va a servir la gente en el social la vaca 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 se va a pasar en la vaca cuidado se viene la vaca va a marques va a ser nuevamente la vaca la vaca la vaca la vaca la vaca Vamos a hacer una palca muy cerca del mercado, digamos, por este, en vez de la última, en el área grande, puede ser aquí una buena oportunidad para uno que lo sepa colocar hacia la fortaleza de fuerza, pero también puede ser, posiblemente, hacia el pasado, para colocar la circunstancia de la presencia de la gente. La mano, 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 la Llega y se baja el hilo de esquina, hilo de esquina a favor de todos los teclarios que transpira un poco ahora. Tiempo y marcador nos pide 6, 9, 21, 2, segundo, tiempo, 2, para no teclario, 1, para suciar la vaca. ¡Aplausos! Tiempo y marcador nos pide 6, 9, 21, 2, para suciar la vaca. Sin embargo, creo que nos va a quedar todavía con el equipo de equipo y en tu lado no podemos pensar que no se pase a pesar de que no se tiene una oportunidad. Así es, tiene la pelota, pelota, aguanta, aguanta, cuidado, se despiden los pies del río, pano, 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 pano. Tiempo y se pide 6, 2, para suciar la vaca. Y lo que nos pide 6, 2, para suciar la vaca, si lo que nos pide 6, 2, para suciar la vaca y si lo que nos pide 6, 1, para suciar la vaca. Juega a un costado, juega a tu educación agobista Lo que le ha gustado es que la aguaca no te trajo, se defiende, va a jugar Y la aguaca parece que a Calambre, de Peres, de Peres No sé qué ha pasado con Peres A jugar la gente de la aguaca, cuidado, pero no van a colobes O no va a mentir, sino de quien está calampe a la colobes Seguire de la edición para observar el tema de la cadena El tema de la cadena es muy bueno y 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